Hola chiquibanda, bienvenidos al top 5 de La Lata donde hablamos de lo mejor del cine y hoy le vamos a hacer honor a quien honor merece porque el top 5 se lo dedicaremos a uno de los actores más camaleónicos famosos y admirados del mundo John Christopher Depp II nació en 1963 en Estados Unidos en un pueblito de Kentucky y a lo largo de su carrera se ha ganado a todo mundo tanto a las chicas que suspiran por él como a los hombres que lo admiran y hace tanto personajes para chavitos como otros más introspectivos y oscuros por eso quisimos hacerle este top 5 con sus personajes más importantes y populares durante su carrera en el cine comencemos con un personaje de la penúltima de las 8 películas que ha hecho Johnny Depp con su compadre Tim Burton Número 5. Sombrerero loco ¿Quién iba a pensar que después de que Johnny ganaba una miseria como vendedor un día recibió el consejo y la recomendación de su compadre Nicolas Cage de probar suerte en Hollywood y ese consejo fue al inicio de su afortunado camino es por eso que ahora Johnny le está ayudando a pagar todas sus deudas a Nicolas Cage El Sombrerero Loco fue uno de los personajes dentro del cuento oscuro hecho por Burton en el 2010 llamado Alicia en el País de las Maravillas Ahí representó a un sombrerero depresivo y hasta con mirada siniestra pero un buen corazón que se rifa por sus ideales No por nada se convierte en un gran aliado de Alicia para luchar contra la reina mala Con este personaje fue nominado en el 2011 al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical y hablando de musicales Número 4. Sweeney Todd La primera película donde apareció Death fue Pesadilla en la calle del infierno Años después el personaje de Sweeney Todd le valió ganarse en el 2007 el Globo de Oro como mejor actor y también estuvo nominado al Oscar con este personaje por tercera ocasión en su vida Aquí explota al máximo su faceta musical ya que por si no lo sabían este brother ha estado en grupos de rock desde hace años como músico y también como vocalista ¡Oro, ya que por si no lo sabía! ¡Mbécil! En cuanto a las mujeres ¡Mbécil! ¡Mbécil! Pababababababa ¡Mbécil! 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 En esta peli se preparó cabrón para que su voz estuviera a la altura de este personaje que se peina de almohadazo, está atormentado y vive en las tinieblas. Con tanto éxito este cuate tiene varo por doquier y casual que después de comprar varios depas en París y Nueva York, dijo ¿por qué no? Me voy a comprar una islita y sí, una de las islas de las Bahamas es suya. Siguiente casilla por favor. Número 3. Willy Wonka. En el 2005 interpretó a Willy Wonka en la cinta Charlie y la fábrica de chocolate, donde fue dirigido por, adivinen quién, no sé, sí, sí, en serio, sí, por Tim Burton otra vez. Willy es el dueño de una misteriosa fábrica de chocolate, donde chambean un chingo de chaparritos conocidos como los Zumpalumpas. Aquí también lo nominaron como mejor actor en el Globo de Área del 2005 y es que sí se rifó, incluso cuando se habían escuchado un buen de rumores que Tim Burton ya tenía dado el personaje a otro güey. Ni más ni menos que a Marilyn Manson, sí, ya le había dado el personaje, ya daban todo mundo por hecho desde hace años que el papel de Willy Wonka sería suyo. Pero se dice que Burton tuvo que ceder ante las presiones de los del VAR. Finalmente Depp nos dio este personaje delicadito en su aspecto, pero con humor negro y un poco sentido de arrepentimiento. Good morning, starshine. The Earth says hello. Everything in this room is eatable. Even I'm eatable. But that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies. You smell like peanuts. I love peanuts. Oh, thank you. You smell like old people and soap. I like it. Vamos con la medalla de plata. Número 2. El joven man de tijera. Así le pusieron a esta película aquí en México. En realidad el título es Edward Scissorhands. Y esta fue, digamos, que el inicio del amor entre Burton y Johnny. Es la primer película que trabajan juntos. En 1990 sale esta cinta con un personaje que se convirtió de los favoritos del público. Un papel que estuvo pensado para varios güeyes antes de Johnny Depp, como Michael Jackson, Tom Cruise y Robert Downey Jr. Finalmente el destino tenía escrito que Johnny Depp tuviera esas cuchillas en los dedos y cicatrices en el rostro y en todo el cuerpo para darnos uno de los personajes más peculiares del cine. ¡Gracias! Gracias. Y si de íconos de la cultura pop contemporánea hablamos, ¿qué tal un pirata? Número 1. Capitán Jack Sparrow El protagonista de una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos se llama Jack Sparrow y lo hace Johnny Depp. Un pirata embustero, astuto, pedote, líder, suertudo y aferrado que ha vivido muchas, muchas aventuras. Lleva cuatro películas dándole vida a este personaje y como no hay quinta mala, pues también se la va a chingar. Este personaje le ha dado la vuelta al mundo en videojuegos, figuras de acción, pósters y es uno de los favoritos para disfrazarse en Hollywood y también en Halloween. ¡Holy 10, Diana! Jack. Jack Sparrow. Con este personaje ha estado nominado en todo. Al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA, también ha ganado el premio del Sindicato de Actores, los MTV Movie Awards, los Nickelodeon, el Teen Choice Award. Este es el top 5 de los personajes de Johnny Depp en el cine, los más famosos según la lata, aunque también valdría la pena mencionar sus chambas en Once Upon a Time en México, en Blow, en Pelotón, Descubriendo el País de Nunca Jamás, la leyenda del hombre sin cabeza, su última película como Barnabas Collins en Sombras Tenebrosas. Y próximamente va a llegar de fiel compañero del llanero solitario, haciéndola de Toro. Estos fueron los 5 personajes más famosos de Depp, pero tú, ¿cómo los hubieras puesto? ¿Cómo los hubieras colocado? En nuestro Facebook oficial hay una encuesta para que tú votes por tu favorito y se arme el top 5, hecho por los propios Lata Fans. Así que entra y vota. Suscríbete dándole clic acá arriba en este botoncito que dice suscribirse y con eso vas a estar suscrito totalmente gratis. Sí, señores. Y ya con eso te van a llegar mails de notificaciones diciéndote cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora sí, vámonos que aquí espantan, yo soy Rex Montiel. Sígueme en el Twitter, pasen el chido. Nos vemos en el cine. ¡Suscríbete!